Hola, muy buenos días mi gente. Aquí alistando ya la lumbre, los comales, la masa, todo para prepararles un rico desayuno. Aquí con la señora del rancho, miren. Qué bonito está ardiendo la lumbre ya. Aquí lavando las cucharas de doña Sebastiana, miren. Bien lavaditas. Que queden bien limpiecitas. Vámonos. No, para mandarse a los plebes ahorita. Este es para los plebes ahorita. ¿Te imaginaste andar aquí? ¿Qué pasó Marta? Aquí moliendo la salsita. Bien rica. Bien rica. Mira, este es mi taco. No nos vayamos a pelear por los taquitos que estamos comiendo de queso. Creo que es una de Ana. No, ya lo traía ella. No, bueno. Aquí está moviendo. Por eso la mordí porque vi que Ana lo traía. Sí, aquí traigo, mira. Mira, aquí traigo mi taco comiendo con queso. Y el café. Yo sé que ve que está caliente. Pues creo que ya quedó. Será el mío. Ese es el de usted. Anda. Ese es el de usted. Mira, lo puse a calentar mi cafecito, hijos. No se lo vaya a quemar el celular. Y miren las gordas que quería comer. Quedó. Aquí estamos siguiendo a la señora del rancho hasta aquí, hasta. Hasta San Vicente. San Vicente. San Vicente. San Vicente de la Mazula de Gordiano Jalisco vinieron. Aquí ando, miren. Aquí andamos, aquí en Ensenada, hija, si me llegas a ver ahí en el video. No andamos en Ensenada. No andamos en Ensenada. En Ensenada, no, eh. Que quede bien claro. Estamos en la casa de la señora del rancho, Sebastiana. Así es. Así es. Mira. Se las traje. No, mentira. Se las trajo el camión conmigo. Quedó riquisísima la salsa, eh. Sí, es que se asaron los tomates en su juguito. Quedó, pero riquisísima. Ya la probé. Es buena. Riquísima quedó. Riquísima. Aquí cosas sencillitas. Se come muy sabroso aquí con la señora, mira. Miren, si las curas tortillas, es el quesito, miren. Ana, muéstrales el quesito. Mira. Eso buenísimo. Ahí, ¿verdad? De leche entera de vaca. Y ahí van las gordas, miren. Y aquí estoy, miren cómo saco las masas, ¿sí? Mira. Ese es mi tip para que salgan las tortillas buenas. Bien ricas. Miren. ¿Nomás qué? Pasó el calero y se le tiró la cal. También amarilla. Pero están saliendo bien sabrosas. Pero están buenas. Yo pensé que iba a estar malo el sabor de la tortilla, pero está bien buena. Sí, ¿y para qué? Voy a ayudar a la señora. A ver. Quiero ver a Ana torteando. Tiene que tortear. A eso vino. A comer tortillas que yo haga y a tortear ella. Aquí estoy, miren. A ver. No, ya sé que sí sabe. Cómo de que no. No, me salió un poco más chica. Pues no sé. Sí sabe. Sí sabe. Ya estamos en el rancho, señores. Díganle. Ya, hombre, no nos vamos a morir. No, que no vamos a morir. Ya, hombre. Con quesito. Hay tantas cosas que comer y ahí tenemos la hoyota de frijoles, mira. Un kilo de frijoles pusimos. Los camarones de surco ahí están. Ahí están. Mira qué bonita. Ahí va. Y no le echamos aire con bombas. Así los voy a mandar a ellas, infladitas. Sí, infladitas los van a mandar. Así, maritos, se van a ir. Que se den cuenta que vinieron al rancho a comer comida natural. Sí, así. Buena. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes que se animaron a venir. Porque no toda la gente se anima a venir a una casa desconocida. Pero no. Tenemos mucha confianza y la queremos mucho. Yo la, gracias a mi, yo igual. Yo las trato bien a la gente que me trata bien, a la gente que respeta lo que soy. Yo las trato bien. Y si no, también. No, muy agradecida aquí que nos haya recibido. No, pues aquí es tu casa. Yo también, y me animé porque yo la conozco de hace 20 años. Sí, con esta Martita tenemos muchos años de conocernos. Y las dos tenemos el mismo dolor en nuestro corazón. Ella, al igual que yo, perdió a su único hijo que tenía, varón. Ella también lo perdió, yo también. En el 2013, ¿ustedes ganan? Sí, Martita. Ella en el 2013, Martita, Martita, perdón. Y este, yo en el 2017, casi cuatro años que murió Víctor, murió mi hijo. Así que las dos, estamos unidas en el mismo dolor. Así es. Bueno. Así quedamos, o más, ahorita. Otro ratito más y les mostramos más. Otra receta. ¿Quién dijo que no sabía, Ana? Miren. Miren. Ya aprendí aquí con la señora del rancho. Ya aprendió a tortillar. Aquí el que viene siempre se enseña a hacer tortillas. Vean qué bonitas tortillas se está haciendo. Miren. Muchos saludos para María el 16. Ándale. Una amiga fiel de todos los canales de la familia, de todos, de todos. Veo el de Paco, le saluda. Veo el de usted, la saluda. Veo a mi hija y la saluda. A todos los canales, esa mujer es una fiel seguidora. Igual que Ana González, igual que Chuyita, la de Sinaloa, Marta Valderas, Inés Vázquez. Todas ellas son unas fieles seguidoras de nuestros canales. Muchos saludos. Para cada una de ellas. Y les dedicamos a ustedes este quesito, estas tortillitas. Miren a Ana, se va a llevar un buen recuerdo de acá, de que vino y se enseñó a hacer tortillas. Vean el chile. ¿Eh? Miren qué bonita. Fíjense qué bonita tortilla. Ahí va otra. Otra tortilla. Dice Ana, otro limón para el caldo. Y otro limón para el caldo. Otro limón para el ceviche. Y aquí en esa olla tenemos cociendo frijolitos. Ahí está. Bueno, con esta tortilla me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Muchos saludos para todos y muchas bendiciones. Y cuídense. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Bye. Hasta pronto. Desde acá del rancho, ¿verdad Ana? Desde acá del rancho. De la señora del rancho. Chao. Chao. Feliz.